Bueno, ya estamos aquí en vivo. Hoy es lunes. ¿Qué día soy, Rebeca? 9 de diciembre. Increíble que se acabó este año. Hoy tengo en Inspiración Hispana a una invitada muy especial, no solo por lo que ella hace, sino cómo lo comunica, a quién se lo comunica. Es Rebeca Cégebre. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Un placer de verdad estar en tu programa. Bueno, Rebeca es colombiana. ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos? 30 años. Ya cumplimos ahora el 2020, así que estamos en la celebración. Tú llegaste un año antes que yo. Guau, cómo pasa el tiempo. Bueno, Rebeca es la fundadora de WIPIL, de la Casa Editorial WIPIL, y yo tengo el placer de haber publicado, no lo tengo aquí a la mano, mi libro Inspiración Hispana con ellos, y voy a tener la oportunidad y el placer de publicar la segunda edición que viene muy pronto a comienzos del año 2020, el año de la visión perfecta. Vamos a publicarlo nuevamente con ellos. Así que la quise invitar hoy porque tiene una hermosísima historia de inspiración. Rebeca, vamos a comenzar. ¿Por qué te viniste para este país? ¿Qué te hizo venir a los Estados Unidos? Pero fíjate, yo estudié Ingeniería de Sistemas, y el día que me gradué, nos estábamos graduando, estábamos realmente listas para hablar acerca de nuestros futuros proyectos. Todos mis compañeros tenían un trabajo, tenían algo, así que yo nunca trabajé en Colombia, donde estudié Ingeniería de Sistemas, pero mi deseo siempre fue ser misionera. Yo quería ir al mundo y hablar acerca del Señor. Estamos hablando de 1990, cuando se abrieron las puertas de Rusia, la Rusia comunista. Entonces, la realidad es que terminé mi carrera gracias a mi madre, porque si fuese por mí, yo me hubiese lanzado a estudiar Teología y nunca estudiar a terminar mi Ingeniería de Sistemas. Pero gracias a Dios, Dios la usó para que me dijo lo que uno comienza, si vale la pena, lo debe terminar. Me encantaba eso de vale la pena, porque a veces hay cosas que uno comienza que no vale la pena terminar, pero hay cosas que uno comienza que sí vale la pena terminar. Entonces, pero le dije, bueno, ya cumplí con mi mamá, ya cumplí con mi familia, y me gradué un 31 de agosto y un 7 de septiembre estaba en Minnesota, Minneapolis, estudiando Teología y Misiones, haciendo la realidad mi sueño de poder compartir con el mundo las cosas preciosas que Dios había hecho para que yo pensaba que sabía mucho, ¿no? En ese momento. Estaba jovencita, pero realmente mi amor por el Señor era grande y quería dedicarle mi vida a eso. Guau, qué lindo. Y hace 30 años de eso. ¿Y por qué Minnesota, con ese frío que hace allá? Bueno, fíjate, el que abrió el camino fue mi hermano. Mi hermano había venido a los Estados Unidos, estamos hablando de 1989, en Colombia había muchas guerras, muchas cosas, y mi hermano también tenía un llamado de parte de Dios, y él no había comenzado la universidad, él sí había decidido no estudiar sino Teología. Y le había costado muchos años poder encontrar un lugar. Entonces nosotros lo apoyábamos a él, lo estábamos apoyando para que estudiara Teología. Nosotros pensábamos que en Estados Unidos, porque somos, venimos de un lugar evangélico, y nosotros los evangélicos tenemos que en Colombia, nuestros héroes, crecimos con nuestros héroes como misioneros americanos, personas que dieron su vida por traernos a nosotros el conocimiento de Dios, que para nosotros es el fundamento, no solamente de nuestra fe, sino de nuestra vida. Entonces nosotros no paramos de edificar la vida, pero necesitamos recordar quiénes fueron esas personas que invirtieron en nuestra vida, y en ese momento fueron ellos. Entonces pensamos, queremos ser como nuestros héroes, ¿cierto? Y teníamos esa oportunidad, mi hermano abrió las puertas, y él encontró un lugar en Minnesota, después de mucho intento y muchas cosas. Mi hermano es un hombre que hoy en día es emprendedor, es muy, muy exitoso en lo que hace, pero él también sentía ese llamado, y él encontró ese lugar, y como él sabía que el llamado a mí era fuerte, pero yo tenía que terminar, él me abrió la puerta a mí para poder entrar, y eso fue realmente Dios que me trajo a través de mi hermano aquí a Minnesota. Sí. Bueno, ¿y cómo comenzaste esa carrera de las letras? ¿Qué te llevó a escribir? Sí, precisamente cuando estaba muy jovencita, yo, Dios, el Señor me levantaba en las madrugadas, y yo me levantaba en las madrugadas a escribir poemas, a escribir canciones, entonces, como toco el piano, en mi iglesia local, en Colombia, en Barranquilla, ellos me permitían cantar esas canciones, y yo dirigía la alabanza en mi iglesia. Entonces dirigía la alabanza con esos cánticos de todo el mundo, pero también tenía siempre un especial, una canción especial, casi todos los domingos, que venía de mi autoría, que yo sentía que Dios me daba, y la cantaba. Así como hoy tenemos muchos, eso es muy común hoy en día, que las iglesias tengan sus grupos, pero eso es lo que Dios hizo conmigo. Además me dio muchos poemas. Entonces recuerdo, yo lo escribí en mi libro, que mi último libro se llama Tú naciste para escribirlo, porque creo que todos tenemos algo creativo que ha puesto Dios en nosotros, todos tenemos esa parte creativa. Muchos no lo despertamos porque pensamos que eso es una pérdida de tiempo, o pensamos que eso es para los días que estamos aburridos, ¿verdad? Pero realmente es parte de lo que somos, y Dios a unos lo hizo para que sea parte de su propósito completo, o sea, o direccionado perfectamente a eso. A otros sí es parte de los parámetros días de aburrimiento, sí es para parte, pero esos días de aburrimiento también son parte de nuestra vida. Entonces, los días de inspiración para hacer algo que nos gusta solo a nosotros, pero que no vivimos de eso. Pero creo que vale la pena explorar. Entonces, lo digo porque yo exploré mi parte de poemas, le mostré uno de mis poemas a mi papá, y mi papá era un hombre muy inteligente, y recuerdo que me miró así sorprendido, le leí todo el poema, me miró, abrió la boca, yo sabía que le estaba gustando porque tenía una boquita así, tú sabés, pero cuando terminó me dijo, ¿tú te vas a dedicar a eso? Yo quería decirle que sí, me dice, ¿a esa porquería te vas a dedicar? Y mi papá tenía un alto concepto mío, pensaba que era una mujer inteligente, que podía llegar a hacer lo que yo quisiera. Entonces, tú sabés, esos padres, madres, que piensan, si puede hacer lo que ella puede hacer, ¿por qué se va a dedicar a eso tan pequeñito? A veces la persona cree eso en la mente. Pero al mismo tiempo, yo me quedé y dije, ok, esto va a ser algo mío. Entendí que esa parte creativa no la podía callar porque era muy fuerte. Y en mi universidad había una competencia de poesías, era por synónimo y era nacional. No era de mi ciudad, sino mi ciudad era la que estaba haciéndola, era como el host city, o sea, la ciudad que estaba siendo anfitriona. Entonces, todo el país se volcó a nuestra universidad, incluyendo muchos autores famosos que eran los que iban a ser el jurado, los que también nos estaban dando talleres. Yo iba a los talleres, Marcela, y los profesores se reían de mí porque yo no venía con mochila, no venía con ese cabello todo enredado, ok. Entonces, como lo típico del artista. Y cuando yo hacía una pregunta o participaba, se reían de mí los profesores y los alumnos. No éramos muchos en esos talleres que hicimos esa semana. Pero al final de la semana estaba la premiación. Y cuando mencionaron quién iba, la premio número uno de poesía nacional, y dieron mi pseudónimo que es Rifka, que hasta el día de hoy es mi nombre hebreo, porque mi abuela era brea, me levanté yo. Y los mismos, las personas que me dieron el premio me dieron tú. O sea, desde allá arriba me invalidaron de que ellos no pensaban que yo pudiera escribir. No era el típico. Pero yo pienso que es que me atreví. O sea, ingeniera de sistemas, pero tengo esta parte creativa. Le creí a Dios, subí y pude hablar. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. Ah, perdón. Pude hablar, pude leer mi poema y me preguntaron que a quién le escribía, que era un poema precioso. Y le dije, bueno, me dieron, es tu novio, es tu papá. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de mi padre celestial. Y la verdad es que sí, en todo lo que he hecho, el Señor me ha inspirado. Sí. ¡Guau! Bueno, y hablando de esa creatividad, de esa inspiración, que el Señor, ese don que Dios te dio, ¿qué desafíos has tenido que superar para poder hacer de esto un estilo de vida, un modo de vida y poder comer de esto? Porque yo sé que es ser, dicen, ¿no? Que es difícil vivir de esto, de este talento, de este don. Así es, ¿no? Realmente le doy gracias a Dios por esas palabras de mi papá, porque entendí que esa artista que se puede morir de hambre tenía que hacer algo para poder seguir siendo artista. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender, es que nuestro lado creativo, a veces, como mi esposo, un hombre creativo, y él vive de eso. Y hay que saber monetizar, por decirlo así, ese aspecto creativo hay que tener en esas dos partes. Pero en mi caso, por ejemplo, yo realmente lo tomé como una vocación, como algo, era mi vocación, pero no mi profesión. No solamente por las palabras de mi mamá, de mi papá, sino que empecé a estudiar teología, y para mí era simplemente una manera de expresarme, escribir, cantar, todas esas cosas. Manera de expresar lo que pienso, lo que siento, y sobre todo a Dios. Y en un momento dado, cuando estoy estudiando, terminé de estudiar, en ese momento me había casado, me casé con un hijo de misioneros, o sea, un hijo de mis héroes, en Brasil. Y en ese momento, cuando estoy casada con él, él no había terminado. O sea, yo estaba emocionada de ser teóloga y de irme al campo misionero, y él estaba pensando que eso es perder la vida, eso es perder el tiempo, porque sus padres perdieron el tiempo, no tenían nada, y todo una manera diferente de pensar. Entonces yo estaba ahora esperando que él terminara, y era la secretaria de la iglesia, perdón, era la secretaria de la escuela. Entonces, yo estaba ahí con todos los grandes, con todos esos misioneros, ¿verdad?, que llegaban a enseñar. Y recuerdo, Martela, que iba hacia el baño. Y cuando iba al baño, sentí, o sea, una primera vez en mi vida, que Dios me habló, y me dijo, Rebeca, nunca me entregaste tu carrera. Y yo me quedé así pasmada, y dije, pero si yo estoy aquí, trabajando de secretaria, estudié, terminé teología, estoy sirviendo a Dios. Y el Señor me repitió, nunca me entregaste tu carrera. Y le dije, Señor, si nunca lo hice, lo hago hoy. Y mi vida cambió, Marcela, en una semana. Esa misma semana, cuando yo fui y hablé con, yo dije, tengo que ser una persona, tengo que ser una buena mayordomo de lo que Dios me ha dado, y estoy aquí de secretaria, y yo soy ingeniera. Yo no quería ser ingeniera, yo no quería trabajar como ingeniera, yo quería olvidarme de ser ingeniera. Entonces fui a hablar con el que había sido mi jefe, pero era el jefe de todo lo que era el fellowship, de todo el asunto ahí. Y porque eso era una casa publicadora, yo estaba estudiando astrología en un lugar donde tú estudiabas en la mañana y en la tarde trabajabas en la casa editorial. O sea, imagínate, Dios me llevó a una casa editorial, ahí aprendí de todo. Entonces yo estaba trabajando en esa casa editorial como estudiante, también trabajé en una revista que ellos tenían que se llamaba, se llamaba, bueno, era una revista en español que tenían 30 mil suscriptores, teníamos, entonces hacíamos todo eso. Ese era un proyecto aparte que yo tomé. Entonces yo estaba metida en eso, pero en este momento yo no sé que Dios tiene eso para mi vida, ¿verdad? Entonces él me está diciendo que quiere que sea ingeniera. Entonces yo voy donde el director, le digo, mira, yo quiero ser buena, yo no le dije que Dios me habló porque va a pensar que estoy loca, pero la única manera que yo me atrevo a decirlo es por lo que pasó. Cuando yo le digo a este hombre que yo quiero ser una buena mayordoma, que me encanta mi trabajo, pero que si él encuentra un trabajo en la organización de ingeniería, y necesita un ingeniero que yo estoy dispuesta, no que quiera, sino que estoy dispuesta a tomar ese trabajo. Y él la semana siguiente me llamó y me dijo que él había sentido de parte de Dios que yo buscara un trabajo fuera de ese lugar mientras mi esposo estaba estudiando y que buscara un trabajo como ingeniera y que si yo no hacía eso, a la semana siguiente mi trabajo sería lavar baños. O sea que de secretaria iba a lavar baños, entonces todo el mundo sabía eso y era en aquella época donde estamos en 1992 donde ahora era muy buena estudiante, terminé rapidísimo mi carrera de teología, yo estaba loca por terminar. Y entonces yo decía no puede ser, voy a lavar baños, yo mi vida, ¿verdad? Entonces como es, Barraquillera y estudiar y yo decía no puede ser, bueno, el asunto es que se burlaban de mí allí y me decían ¿cómo tú vas a encontrar trabajo si tú no conoces a nadie? Yo decía bueno, en el periódico, dije yo. Entonces en el periódico nadie consigue trabajo, yo cogí el periódico y en verdad encontré y encontré seis cosas que parecían como de ingeniero y hice un resumen y lo mandé por correo y recuerdo había una última carta que dije esto queda muy lejos, no la voy a mandar. Y dije ay, ya le puse la, ya le puse el sello, la mandé y ellos fueron los que me llamaron. Me llamaron Marcela y yo fui a la entrevista y eran unos hombres ingenieros eléctricos e ingenieros de sistemas, double major y tenían doctorado y eran un poquito locos, o sea, todos eran ahí como solladitos y era una empresa pequeña de 24 personas. Me empezaron a entrevistar y me dijeron, mi amiga americana me dijo, me dio un coaching y me dice si tú no te acuerdas de nada de lo que yo estoy diciendo simplemente sonríe. Yo, ok, listo. Entonces ellos me preguntaban ¿usted sabe, ¿usted sabe Unix? Y yo decía no. Y yo sonreía, entonces me decía ah, tú aprendes, tú aprendes. ¿Tú sabes Ex Windows? Y yo, no. Ok, tú aprendes. Y yo decía, ay señor, gracias por esto que me estás dando. Y me dieron el trabajo Marcela y yo decía, yo sorprendido, yo decía, pero esta gente está loca, yo no sé, o sea, ¿verdad? Y me pasó lo que algunas de ustedes han escuchado que es el síndrome de que uno piensa que se van a dar cuenta de que tú realmente eres una impostora que no sabes nada porque era estudiante y yo decía, esta gente está haciendo cosas de inteligencia artificial, ¿cómo me van a poner a mí a salir? Y parece que algo hice bien porque hasta me subieron el salario a los seis meses, el jefe de proyecto, el dueño que se llama Art Hughes, él me llamaba, yo me convertí como en su hija, él era mi mentor de negocio, mi mentor de todo, hasta el día de hoy recuerdo todos sus consejos que me los daban a la manera de mi papá, los consejos no me los daba sino que me decía lo que era, no me daba adopción, recuerdo que me decía cuando te estés lavando los dientes piensa en esto, dame la respuesta para esto, ¿qué debemos hacer? No me colocaba en la posición de aprender viendo sino tú puedes, tú dime, busca en tu mente, tú sabes, o sea, y yo me lavaba los dientes y yo estaba buscando la respuesta, llegaba allá y le decía, ¿qué tal si hacemos esto? Me decía, piensa más arriba, yo, wow, más arriba, entonces, más arriba, ¿qué quiere decir eso? y me enseñó mucho y quisiera parar un momentico, Marcela, para decir algo, nosotras las mujeres, yo soy ingeniería de sistemas, me convertí en jefe de proyectos simplemente porque este hombre me guió mi capacidad y me llevó con su vicepresidente a ir a estas juntas y aprender y cuando yo le decía mis ideas, hoy en día que he trabajado ahora con otras compañías que sí estaban estructuradas, me doy cuenta de que yo iba descubriendo cómo hacer las estructuras y se los iba diciendo a ellos, pero por supuesto ellos sabían estas cosas, se dieron cuenta de que yo sería capaz hasta de crear esa estructura y me dieron, me fueron subiendo y llevando de la mano sin ofenderme, sin decirme que yo no sabía lo que estaba haciendo, no, lo contrario, ellos me levantaron, me ayudaron al punto que llegué a ser jefe de proyectos de millones de dólares, entonces, a mí se me hace muy fácil manejar proyectos cuando los millones son de otra gente, cuando no son los míos, eso, verdad, puedo hacerlo y el Señor me ha ayudado todo en oración, yo recuerdo que yo oraba al Señor, ayúdame que no se den cuenta que no tengo ni idea, me traía un ángel para que me ayudara y ha sido muy bonito, pero lo que te quería decir era que hay dos hombres en mi vida muy importantes, uno, su nombre es Luis Correa, el profesor de matemáticas, cuando yo estaba en el colegio, porque yo fui a un colegio que era mixto, ok, en nuestra época había colegios que eran solo de mujeres, de hombres, todavía existen, pero el colegio era mixto y mi profesor de matemáticas se dio cuenta que yo era una muchacha inteligente y me decía, Rebeca, usted es un pobre y él es una persona que es un hombre y él era profesor de matemáticas, las demás eran profesoras, ¿cierto? Y él se dio cuenta que una niña, una niña en su clase era muy inteligente y era muy buena para las matemáticas, por eso estudié ingeniería de sistemas. Y el otro hombre en mi vida que me levanto fue Agilus, precisamente es un hombre de Gales, de Gales, no era americano, y este hombre vio también que tenía un potencial y me levantó. Entonces, yo no soy, un día fui a un lugar a hablar y las personas pensaron, bueno, es ingeniería de sistemas, es de proyectos, pensaron que soy una macha, ¿no? Entonces, me dijeron así, ella es una macha y yo dije, no, 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 yo todavía me pongo en mi pala, soy una mujer y yo amo a los hombres y pienso que en nuestra sociedad le entiendo porque sí he sido, por decirlo así, sí me han pagado menos que a todos los hombres con los que he trabajado en otras compañías, sí, lo he descubierto, o sea, Dios me ha dejado saber, es increíble, Marcela, un día estaba trabajando y pude ver porque alguien share algo, compartió algo y yo estaba ahí en ese lugar donde estaba siendo compartido eso en ese momento y vi los salarios de todo el mundo y fui donde mi jefa a decirle, mire, tienen que quitar esto porque los salarios de todos los ingenieros, su presidente, todo, estaba ahí, tienes que cortarlo, y ellos no podían creerlo, pero eso me dejó saber que yo era la única, la única mujer que era jefe de proyectos y de todos ellos acababa de llegar un muchacho que todavía le decían que él no era jefe de proyectos sino jefe de proyectos en, tú sabes que, era un lead y él ganaba más que yo, entonces, por el simple hecho de ser mujer, entonces entiendo que eso existe, pero también entiendo que si los hombres que están allí en este momento no nos dan esa oportunidad también, nosotros tenemos que también darnos cuenta de cuáles son esos que son diferentes, que no todos son iguales y que sí, cuando Dios nos da oportunidades también Dios puede utilizar hombres, no solamente mujeres, pero eso también Marcela me da a entender a mí de que yo también puedo ser esa mujer que puede ayudar a otra mujer también a vencer estos desafíos. ¡Guau! O sea, acabamos de celebrar el día de igualdad de salarios hace como dos semanas, así que tú eres un buen ejemplo de eso, qué interesante, sobre todo que tú lo pudiste ver, ¿no? Con tus propios ojos. Te dije, mira, me había dicho, me había dicho mi jefe, me acababa de decir que él no me iba a poder dar un aumento porque a nadie le estaban dando aumento, entonces a veces cuando nosotros escuchamos eso, tenemos que aprender a negociar y como Dios es tan bueno, me ha pasado dos veces, o sea, tuve que aprender a negociar dirigida por Dios porque no sabía ni siquiera si ese era un derecho que tenía, pero Dios siempre cuando nos tomamos de la mano de Él, Él nos ayuda en lo que nosotros no entendemos todavía. Y Marcela, pues tú sabes, haciendo esto de proyectos, también mi parte de eso, de la creatividad también murió un poco, pero se revivió cuando hice la adopción de mis hijos. Sí, cuéntanos, te iba a preguntar al respecto, cuéntanos de esa experiencia porque Rebeca tiene dos hijos adoptados y son una belleza de muchachos súper bien educados, dulces, van con ella a todos lados, sí, a todos los eventos allá están los dos niños, pero cuéntanos de esa experiencia. y ellos están con nosotros todo el tiempo y es lindo porque David y Julia, bueno, se dio en este matrimonio que tenía yo, que no habíamos tenido hijos, ¿verdad? Una supuesta infetilidad, pero realmente era ya la edad también. Entonces, yo me dediqué a trabajar, me dediqué a ser ingeniera, me encantaba, me encantaba lo que estaba haciendo, pero había ese deseo y había también problemas en mi matrimonio. Entonces, eso me traía a mí mucha tristeza, además por eso me mudé de Minnesota para acá porque los médicos me dijeron que necesitaba tener una lámpara como la que tengo aquí para que imitara el sol y yo dije, no, que imite el sol, no, yo me voy para el sol, me voy a buscar el sol. Bueno, con todo y eso, busqué el sol, me sentí mejor, pero igual estaba ese vacío. El señor me permitió adoptar David y Julia al mismo tiempo de Rusia y con eso yo comencé a escribir un blog pero simplemente para mantenerme informada de las otras madres, estamos hablando de, estamos hablando ahora del 2004 tal vez, de aquellas, de aquellas madres que estaban adoptando y también yo a aportar a aquellas que también estaban adoptando porque esto es como un tema en el cual nosotros no sabemos dónde encontrar información y quién nos está diciendo la verdad. Eso no es igual cuando uno está embarazado que cuando uno va a adoptar entonces me di cuenta de que valía la pena entre más aprendía de los otros blogs y me daba cuenta que me ayudaban también entendía que las cosas que me estaban sucediendo a mí que eran únicas le podía servir a otra persona también entonces ahí comenzé a volver a escribir despertó eso en mí y teníamos un ministerio con mi esposo para matrimonios pero realmente lo que hacíamos era yo siempre le dije a las personas fui muy sincera es más yo buscaba a los doctores doctores de todo porque yo lo que era que entrevistaba a la gente que sabía y yo les decía ustedes son los doctores y nosotros somos los pacientes porque de verdad lo que estaba buscando y yo estudié muchísimo me certifiqué muchas cosas porque estaba buscando era yo salvar mi propio matrimonio y con salvar el mío poder salvar otros pero no lo logré entonces pero eso ya fue al final no lo logré y desistí después de 20 años de continuar con algo que realmente no estaba funcionando pero lo que sí me ayudó en la adopción de mis hijos fue despertar eso todas esas esos talentos que estaban escondidos a empezar a utilizar para el ministerio de matrimonios o sea para esos programas de radio y todo a empezar a escribir cosas importantes investigar y escribir entregar a las personas y de ahí comenzó Un Minuto con Dios para parejas que tenía un programa de radio que llegó a 5 mil pasiones de radio de Latinoamérica comencé a escribir pero en el momento es más dos casas publicadoras importantes evangélicas me abrieron sus puertas y al abrirme las puertas estaba súper feliz no sé entonces por eso fui a Latinoamérica viajé como como autora dejé mi trabajo por un tiempo por un tiempo trabajé y hacía esto de escribir a un momento llegó un momento en que tuve que decidir que si quería realmente dedicarme a escribir tenía que dejar de trabajar mi jefa me pidió me rogó que por favor no lo hiciera porque me encantaba lo que hacía y a ella le encantaba mi trabajo era ahora una jefa ves como el mundo va cambiando del 90 a los 2000 entonces todavía es una súper amiga pero te cuento que que lo que me di cuenta fue que con estas casas editoriales tradicionales me llegaron a conocer mucho conocí mucho porque me hice portavoz de la nueva traducción viviente y conocí mucha gente y la gente me conoció a mí entonces como autora una de las maneras que tú puedes subsistir muy bien es si te conviertes en portavoz de un buen producto entonces este producto iba muy ligado con lo que yo era que era maestra bíblica pero al divorciarme al hacer el divorcio pues todo esto cambió por supuesto entonces pero yo tenía que escoger tenía que escoger entre entre seguir ¿verdad? como como escritora y mi sueño y los radios y escoger seguir con una vida un matrimonio que realmente no estaba funcionando que cada vez se ponía peor llegó un momento para que tú entiendas o tal vez las personas entiendan que yo me sentía que este matrimonio me estaba que debido a que yo estaba yo estaba usando lo que es la enseñanza de matrimonios y ahora me estaba convirtiendo en una persona que era siendo conocida por muchos entonces sentía que mi ex esposo trataba de mantenerme ahí y que no podía hablar y que iba a ser una presa y que yo estaba encadenada porque si tú quieres seguir con esa persona que te ayudó con esas editoriales si quieres seguir siendo portavoz tienes que callarte y entonces tenía que aguantar más y más y yo dije no yo tengo que ser libre y al ser libre es donde donde el señor abre las puertas después de divorciarme me doy cuenta de que y luego me caso con Víctor mi esposo y yo podemos tener una casa editorial la cual el señor ha bendecido al punto de que somos parte de la misma asociación de aquellas editoriales que que no podían verdad tenerme más pero ahora somos amigos seguimos siendo y ayuda ahora ayudo a otras mujeres a poder escribir y publicar sus libros ya creo que te tenía en mute porque había como mucho ruido pero ya ya se fue el ruido que historia tan interesante Rebeca wow definitivamente no hay casualidades sino como dicen diosidades todo estaba fríamente calculado por el señor no todas las cosas que has hecho hasta ahora todos han tenido un propósito y qué bonita historia definitivamente una historia de inspiración pero cuéntanos cómo nació WIPI y qué significa WIPI ok bueno realmente como te decía después del divorcio yo recuerdo cuando le dije a mi esposo me voy a divorciar mi ex me dice nadie te va a creer nadie va a escucharte nadie va a entonces ya está bien y uno pasa por un tiempo no sé las personas que pasan por divorcio me van a entender pasa por un tiempo que uno necesita porque es una pérdida entonces llegó un momento en mi vida en que yo decía bueno ahora necesito hacer algo y mi esposo él hacía websites y yo recuerdo un día que yo dije bueno yo puedo hacer esto porque yo quedé realmente no fue un divorcio fácil después vieron otras cosas más difíciles pero yo quedé casi que inmóvil o sea era una mujer tan pero tan activa y me sentía segura por todo lo que había hecho muchos logros yo quedé casi que inmóvil o sea era una mujer entonces lo que sucedió Marcela es que yo dije bueno voy a hacer algo mensual algo voy a ayudar voy a comenzar a ayudar a mi esposo y si puedo conseguir un website al mes eso fue lo que yo me compuse en mi mente lo voy a ayudar a él y vamos a empezar nuestro negocio y poco a poco van a ser dos van a ser tres porque yo no podía ni siquiera saber como qué sería lo que me gusta yo sabía hacer un plan de proyecto yo sabía hacer un plan de vida pero para mí en este momento sabía que no podía sino Rebeca dar un pasito al cliente porque era lo único que yo podía hacer entonces hice eso pero Dios utiliza lo que tú puedes hacer y me llegó una clienta y esa clienta era la clienta por decirte de abril ya la había hecho una de enero febrero cuando llega la de abril me dice no ya no voy a hacer el website y entonces yo dije no yo recuerdo caminando del parque porque estaba haciendo hasta laughing yoga porque yoga de la risa para poder realmente tomar alegría la alegría volver a tomar esa alegría de vivir y cuando ella me dijo eso yo dije no yo no puedo perder a mi clienta ¿cierto? entonces otro hubiera dicho ok está bien no hay problema voy a buscar otro pero no cuesta más conseguirla ¿verdad? demasiado conseguir una clienta para dejarlas salir y le dije bueno de verdad que de corazón le dije ¿por qué? o sea hice la pregunta ¿por qué? ¿por qué te desististe? y me dice no Rebeca es que tú no sabes lo que pasa es que la razón por la cual yo quería hacer esto es porque no es solamente por hacer un website sino que yo tengo este sueño de escribir un libro y ella me dijo así y yo digo wow y entonces me dice y las casas publicadoras me acaban de decir que no y ella llorando de teléfono y digo ¿yo te puedo ayudar? wow wow entonces ahí fue todo ¿verdad? todo un asunto ¿verdad? hicimos el proyecto y ella quedó feliz si no puede creerlo y entonces yo decía señor ¿qué quieres? ¿qué es lo que tú quieres? porque me llegaban me estaban llegando esas personas que me decían o sea yo las estaba buscando y y entonces yo digo wow ¿qué hago? entonces mi perrita había muerto mi perrita Lola había muerto y tenía 15 años conmigo yo tenía que ir a recoger sus restos en una cajita ¿verdad? porque era muy especial para mí y eso también me da que tenía triste entonces cuando fui a buscarla yo me tomé un tiempo ¿verdad? un tiempo para como para mí y cuando yo dije señor ¿cómo se va a llamar esta empresa? yo le estaba preguntando ¿cómo se va a llamar esto? y es algo de verdad que tú quieres y entonces yo empecé a buscar fotos la foto mía con Lola la última que nos tomamos y en la última foto yo tenía un Wipil puesto y yo le había puesto ahí un lazo como tipo Wipil y yo miré así y el señor me dijo Wipil y entonces entendí porque un Wipil es una blusa hecha por mujeres mayas en las cuales para ellas hacerlas utilizan los colores que hay a su alrededor porque la naturaleza de cada pueblo es diferente y entonces con eso con las hojitas con lo ¿verdad? te hacen los colores realmente de cero entonces todos los colores son diferentes luego la mujer de acuerdo a su cultura de acuerdo a lo que ella quiera expresar en su blusa ya sea de de felicidad o de lo que esté sucediendo en su vida o de acuerdo a su cultura ella hace un tejido y es todo es hecho a mano es único y es y el señor me mostraba que es como nuestras vidas sobre todo la vida de nosotras las mujeres que empezamos a tejer y empezamos a tejer y en algún momento nosotros podemos crear hasta una túnica con la que otras personas se pueden arropar y creo que esas son nuestras historias nuestras historias yo sentí de parte de Dios en ese momento que él me dijo eso es lo que va a hacer tu casa pública ahora eso es lo que va a hacer van mujeres que tienen una historia que contar con la cual esas cuando están ya creadas ¿verdad? aunque sus siglos de la vida se la hayan enredado ¿cierto? pero ella cuando ella termine de hacerlo ella puede puede vestir a otra mujer puede darle un abrigo para eso que es la necesidad que ella tiene y el señor nos bendijo que la primera vez que mi esposo de Guatemala yo había estado en ese lago de Atiflán precioso donde hay 12 comunidades indígenas cada una diferente alrededor de un volcán que está en el centro hay un gran lago un volcán en el centro y 12 comunidades en el volcán y cada una tiene sus blusas diferentes sus colores diferentes y es algo maravilloso es bien así único entonces cuando hablé con hablé con mi esposo le conté y la la cónsul de Guatemala dice cónsul de Guatemala es muy amiga en Miami y le conté entonces nos trajo a la Miss Universo acaba de pasar Miss Universo a Miss Universo Guatemala estuvo que este año Guatemala no envió a su representante pero este año ella fue Miss Universo Guatemala y entonces ella estuvo para el corte de cinta de nuestra empresa editorial ¿y eso en qué año fue? eso fue en el 2017 wow no increíble o sea llevan dos años y mira todos los ¿cuántas escritoras cuántas autoras han tenido hasta la fecha? yo creo que tenemos alrededor de 20 de 20 autoras yo no las he contado no las he contado así todas porque para mí todas son muy especiales son diferentes cada una no sé el señor trae esa yo siento que Dios me ha dado un aceite cuando estábamos pasando por esa dificultad verdad Dios nos dio ese aceite y él él trae las cántaros verdad que van a ser llenadas pero no son míos son de él entonces cada persona es muy especial porque yo logro poder tener una amistad una relación de acuerdo al cántaro de acuerdo a lo que Dios quiera hacer con él y bueno yo puedo colocar eso entonces yo siento que es una responsabilidad mía y también un gran privilegio de poder aportar algo para cada una de ellas y yo lo hago así como que que es no solamente mi trabajo mi negocio sino que también es mi vocación y mi ministerio en el sentido de que siento que es algo de Dios es como por ejemplo el aceite lo que tú dices el aceite tiene viene del olivo verdad entonces por decir si fuera aceite de oliva entonces viene del olivo ese olivo fue creado para dar aceite entonces ese aceite se puede usar para algo tan sencillo como es cocinar algo de todos los días pero también se puede usar para ungir reyes entonces tiene un uso de día a día pero también tiene un uso divino entonces yo tengo en esa conciencia de que lo que Dios me ha dado es tiene un uso de día a día pero también tiene un uso divino bueno tú lo dijiste muy bien todos tenemos una historia todos estamos entretejiendo nuestras propias historias pero en qué momento nuestras historias son dignas de contar y plasmarlas en un libro cómo uno puede saber si es igual es que no sé no sé si la historia es lo suficientemente interesante cómo se da cuenta uno que esta historia vale la pena compartirla con el mundo exacto bueno depende quién es el mundo porque a veces nosotros decimos el mundo y pensamos que la historia tiene que ser compartida con todo el mundo en todos los idiomas tenemos que traducir el libro a inglés, español, ruso todo y puede ser puede ser se puede convertir en una novela se puede convertir en una película ahora mismo hace muchas cosas yo no estoy diciendo que no es posible o hasta que no lo hemos hecho lo hemos hecho pero yo pienso que cuando estoy pensando cuando que yo debo compartir así sea simplemente en una conversación como esta o en un artículo o en un programa de radio o en una conferencia es cuando tú puedas hablar de esto desde la plataforma de la sanidad interior y de la plataforma del perdón porque por ejemplo en mi caso yo te he hablado acerca de un divorcio pero yo pienso que ya yo lo he perdonado ¿verdad? no cambian los hechos no cambian con la manera como yo me sentí no cambia ¿verdad? las cosas que pasaron en ese momento pero sí he perdonado y sí he sanado pero si yo empiezo a hablar acerca de este tema y hay temas por ejemplo de mi vida que yo estoy hablando contigo pero tampoco voy a escribir porque no voy a escribir un libro completo de eso ¿no? entonces tenemos que ver hay partes de nuestras historias que pueden ser que se pueden unir por ejemplo a nuestro negocio y la puedes contar en un programa de radio y la puedes contar en un artículo para que las personas se puedan identificar contigo pero ya a escribir un libro yo lo que sugiero es que que nosotros lo primero que tenemos que hacer es claridad ¿para quién es este libro? ¿a quién vas a ayudar? entonces cuando tú sabes eso no necesitas ni siquiera escribir toda la historia tuya en un libro yo lo que lo que yo haría es que utilizaría mis historias en este libro que voy a ayudar a esta mujer a hacer esto o a este hombre a hacer esto ¿no? si van a hacer las finanzas y tú pasaste por un periodo de que de que arreglaste tu crédito y tu crédito se dañó y volviste a arreglar el crédito y el crédito se dañó y volviste a arreglar el crédito y el crédito se dañó pensaste que nunca lo ibas a arreglar nuevamente y pasó terrible 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 y finalmente pues encontraste una solución y tú puedes ir atrás y contar esa historia no tienes que escribir un libro acerca de mi historia de cómo el crédito no la historia es ayudar a las personas de que tú si puedes levantarte financieramente no importa donde estés entonces cuando tú le estás enseñando a la persona sobre esto vas contando poco a poco lo que es válido para el libro lo que pasa es que todo libro tiene vida propia entonces nuestras historias ayudan a crear es como como si tú dices que vas a tener digamos que el señor te da un hijo ¿verdad? biológico entonces él sale de ti y de tu esposo de las personas que están involucradas ¿cierto? pero y tienes todo eso del ADN y todo el asunto pero el niño tiene vida propia él puede hasta hasta ir más allá y sobresalir más allá de lo que de lo que con lo que él viene o con lo que tú le hayas dado le hayas entregado esto tiene vida propia y tiene un propósito específico y yo creo que los libros se asemejan a eso es por eso que las personas dicen que todos debemos escribir un libro ¿verdad? sembrar un árbol y tener un hijo precisamente porque nosotros le estamos dando vida a algo que tiene vida propia es lo que yo entiendo le estás dando al mundo un regalo que va a ayudar el árbol va a dar oxígeno tú lo sembraste si tú lo siembras el oxígeno ¿verdad? ayuda a la naturaleza lo mismo un libro lo mismo un ser humano que tú te puedas educar ¿no? para que sea para bien para la sociedad wow tienes toda toda la razón muchas mujeres vienen a mí me dicen ¿cómo hago para escribir un libro? y dicen tienen que hablar con Rebeca Cerebre ella me ayudó a mí sin embargo cada historia es diferente ¿no? y en ese sentido tú la puedes encaminar ¿te sientes una hispana realizada? me siento una hispana realizada me encanta haberte conocido Marcela y que tú hayas puesto dos palabras juntas que en muchos lugares piensan que es imposible y qué lindo poder ver que no somos únicas tampoco que hay muchas historias y qué bonito que las pongas cuando las colocas juntas en un libro o las colocas juntas en tu portal nos damos cuenta de que a veces nos sentimos solas y que wow que esto fue verdad somos heroínas pero realmente somos muchas entonces sí me siento que soy una de ellas y se te nota y lo vives que es lo más importante una pregunta mejor dicho es un poquito que se puede ampliar mucho pero me gustaría que me respondieras con una sola un solo consejo ¿qué le dirías a una mujer inmigrante que vive temerosa? y te digo porque en estos días he estado realizando una encuesta en hispana realizada y una de las razones por las cuales y no me llama la atención porque sé que es así pero me gusta verlo cuando está respaldado por números sí la mayoría siente que uno de los obstáculos más grandes es el miedo ¿tú qué le puedes decir a esa mujer hispana que tiene grandes sueños pero que el miedo no la deja avanzar? sí yo una vez tuve miedo recuerdo cuando yo trabajaba con Art Hughes y me dijo que no me iba a poder pagar que si podía aceptar seguir trabajando y dije no y consiguió otro trabajo y luego él me llamó de vuelta a pagarme el doble ¿ok? y yo no quería tomar su trabajo el doble y no lo iba a tomar y era porque tenía miedo yo tenía miedo en ese momento a viajar tenía miedo a los aviones yo tenía problemas de agorofobia no sé si las personas entienden lo que es la agorofobia miedo a los lugares amplios y todo y ya estaba yendo a un psicólogo a una psiquiatra y ella me dijo yo le dije tengo miedo me dijo siente el miedo y hazlo de todas maneras porque es bueno para ti entonces le digo ¿pero cómo hago? entonces me dice bueno lo que tienes que hacer es tener si vale la pena hazlo con miedo solo que se bondadoso contigo misma entonces por ejemplo me dice ¿a qué le tienes miedo exactamente? me da miedo cuando llego cuando estoy en el avión me da miedo entonces ok voy a orar y pedí oración a mi mamá cuando llego al hotel me da miedo porque creo que alguien va a estar dentro del hotel entonces yo me daba miedo hasta de pena decirle y ahora lo estoy diciendo aquí contigo pero entraba entonces ella me decía dile en aquel entonces había botones y me decía entra y dile al botón que se quede contigo y si necesitas mirar debajo de la cama mira debajo de la cama si necesitas mirar dentro del baño mira dentro del baño asegúrate de que no hay fantasmas y ya y dite a ti misma ya miré ya vi y no hay nada no tengo por qué tener miedo entonces uno va dando paso a paso a paso y esa esa confidencia o esa confianza en Dios y la confianza en uno mismo va creciendo pero si nosotros no damos paso lo que crece es el temor porque a veces nosotros lo que hacemos es que decimos tengo temor y es como si el temor fuera una persona ok que te agarra por aquí y tú dices ok bueno le voy a dejar esta parte y no va a pasar nada hasta aquí llegué de este lado pero por acá me voy a caminar pero siempre lo tienes aquí y no el temor el temor es un bandido no te va a soltar sino que más bien te va a atrapar te va a atrapar en todo entonces lo que nosotros cuando nosotros nos lanzamos y decimos pero fíjate lanzarse no con los ojos cerrados así que no tengo miedo voy a lanzar como sea no porque ahí nos caemos y entonces vamos a sentir que nos subimos a hacerlo y vamos a sentir más temor pero si damos pasos los cuales vamos mirando y vamos analizando y nos hablamos a nosotros mismos nos empezamos a hablar de manera diferente acerca de lo que sucede porque ya lo demostraste como tú decías con números pero tú lo demuestras con hechos entonces tú tienes ahora la fuerza para dar el próximo paso y para dar el próximo paso y el próximo paso y luego se convierte en un camino que tú puedes volver a hacer dos veces tres veces cuatro veces y ya te sientes sin olvidar que una vez te sentiste de esa manera pero eso te empodera personalmente a ti en lugar de dejarte dominar por ese temor entonces buscar ayuda porque si el temor realmente te está deteniendo yo le doy gracias a Dios que yo tenía a esa psicóloga que en ese momento le pude preguntar no sé si yo hubiese ido a la psicóloga por primera vez a preguntarle eso pero como ya estaba yendo a la psicóloga le pregunté y uno debe buscar ayuda pienso mentores asesores porque miedo da para todo todo lo que vale la pena en la vida hacer te va a dar temor entonces necesitas tú buscar quien te ayude para que no para que el temor no te atrape y te sientas entonces una esclava del temor bueno para conocerte mejor respóndenos en breve la mejor historia que has leído wow la mejor historia ay será que sí me encanta el alquimista ok está bien ¿qué significa Dios para ti? todo para mí Dios de mi padre mi padre cristiano una mujer de la Biblia que te inspira bueno muchas pero bueno me gusta mucho la esposa de David que sabe ajá alguna razón en particular que sí porque he estudiado sobre ella y por ejemplo en el proverbio es la madre de Salomón estoy hablando de la madre de Salomón ella fue una mujer que no empezó bien pero terminó muy bien no sé o sea en la mitad se le enredaron los siglos de su vida pero fue la madre de Salomón el rey ella reinó al lado de él supo superar a través de sus valores sus valores no cambiaron ser fiel a su esposo su esposo logró logró tener una buena relación con su esposo aunque comenzaron mal terminaron bien y creo que eso es lo que necesitamos yo pienso que no es tanto ser heroínas en toda la vida y todo lo hicimos bien sino que si en algún momento nuestros siglos se enredaron poder terminar bien y recapacitar y hacer las cosas de manera correcta que podamos dejar un mercado maravilloso ¿cuál es tu mantra? ¿cómo así? ¿como una palabra que me repito? sí algo que una frase por la cual tú vivas te rijas ok positiva la mujer positiva que no tenga el poder de la actitud positiva mi guía para tenerlo es piensa y practica el amor qué lindo bueno Rebeca muchas gracias compártenos tus redes ¿dónde te podemos encontrar? Rebeca C. E. Oficial en Facebook Rebeca C. E. Oficial en Twitter y Instagram y bueno mi página web es vive360.org que es donde hago inspiración para la mujer exactamente y Editorial With Meal por supuesto editorialwithmeal.com si están ansiosas y deseosas de escribir y publicar un libro Rebeca es también una de las mentoras del Club Hispana Realizada ella está a cargo de enseñarnos cómo publicar nuestro propio libro y también estará presente en la conferencia que haremos el 4 de enero aquí en Atlanta así que no se la pueden perder ella es excelente y van a poder hablar con ella directamente si escribir un libro les ha picado así como es una de las cosas que les gustaría lograr en el 2020 puede ser el año perfecto para empezar a escribir y publicar antes de que se acabe el año yo sé que se puede hacer en menos de un año así que soy prueba con la ayuda de ella se puede Rebeca muchas gracias por esta entrevista y nos veremos muy pronto así es gracias Marcela gracias a todas por escuchar aquí Inspiración Hispana y las esperamos el 4 de enero en la conferencia en Visión 2020 prepárate para el año perfecto nos tendremos a 16 16 presentadoras chicas que las van a empoderar las van a llenar de energía las van a equipar las van a sacar de ese lugar llenas de energía y con ganas de empezar el nuevo año para que de verdad el año 2020 sea el año donde todo se pueda hacer realidad bueno muchas gracias para todas y ya estaremos muy pronto en otro episodio de Inspiración Hispana gracias bye bye chao